El color y la magia de nuestras tradiciones presentes en el Festival Cultural Puro Guerrero. Artesanías, danzas, gastronomía, música, todo en un mismo escenario. Fórum de Mundo Imperial, 25 y 26 de marzo, 1 y 2 de abril, 5.30 de la tarde. Festival Cultural Puro Guerrero. Vivamos intensamente nuestras tradiciones. Gobierno del Estado invita. Guerrero nos necesita a todos.